Partido de locos, partido de locos en Chile, 2-0, 2-2, 4-2, 4-4 y igual que hoy, al último segundo Hoy día, quiero resaltar, quiero empezar por lo bueno, muy buena doble reacción de Cristal En el 2-0 y en el 4-2, muy buena doble reacción, no solamente hubo una, porque cuando iba 4-2 uno decía Bueno, pues ya está, porque el 4-2 iba 4-2 hasta el minuto 84 Ese es un delanterazo Sí, 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 muy espectacular Y a 4-2 hasta el minuto 84, entonces uno decía, bueno, ya está, y Cristal en 3 minutos lo empata 4-4 Cristal que lo anotaba 4 goles en Libertadores desde el 2004 y la goleada a Rosario Central por 4-1 Pero también quiero decir, discúlpame, que hoy día Cazulo jugó gratis y jugó re gratis Sí Y el Pato Álvarez Los cambios, el Pato Álvarez creo que ahí en este gol, por ejemplo Y no sé si los cambios funcionaron porque creo que Ortiz no contribuyó igual que el Pato Álvarez No está entrando bien No está entrando Contra la alianza Y el Batón, bueno, manda un centro para el 4-4, pero El 4-3, perdón, pero creo que en lo de Ortiz también, muy bien Canchita, González, espectacular, se ha fianzado muy bien en Cristal, muy bien Césped, la banda izquierda de Cristal hoy día muy bien Y me preocupó el primer tiempo de Herrera, me preocupó entre comillas, porque vi una Herrera que no era el Herrera que al menos se vio todo el año pasado Yo tengo una defensa ahí hacia Herrera, Herrera no tiene los extremos con los que jugaba antes y él es un definidor nato Hoy día Herrera ha aparecido con un gol, otro tiro que fue peligroso, pero también no pidas que Herrera corra Yo sé que no, pero lo de Canchita, González, yo sé que no es Costa y no es Marcos López Fue soberbio Canchita hoy día juega bien, pero a lo que voy es que él necesita el pase para definir Herrera es un goleador nato Y hoy día tuvo dos, metió una Claro No le tengo que más decir, a mí lo que me preocupa, o sea, yo digamos alabo el ataque de Cristal, que hoy día mete cuatro goles de visita No, sí, espectacular Pero la defensa y el arquero, cuatro goles en un tiempo Pero la defensa y el arquero también me dejan que desear, ¿no? Es que el primer gol es a que chocan Calcaterra con Merlo y Calcaterra se queda en el piso y dice hoy, algo le dice a Merlo, creo, no sé si le dice a Merlo o a quién Claro, pero que la U de Concepción dominó todo el primer tiempo Sí, es que la U de Concepción en el primer tiempo tuvo más velocidad, tuvo más presión, tuvo todo lo que le faltaba a Cristal Y Cristal, y justo en el inicio del segundo tiempo, anota el segundo y tú dices, bueno, pues, ¿qué sabes? Y Cristal reacciona en cuatro minutos con los goles de González Bueno, perdón, sí, pues, cuatro o tres minutos Es que justo con eso voy, o sea, a Cristal no le falta cuota ofensiva, que lo tiene con vivas O sea, hoy día, bueno, hoy día El Chorri Palacio, pero hoy día el Chorri Palacio se destapa Se destapa con dos goles. Es que fue mejor por la banda Y hoy día jugó por la derecha Así que... Pero ese gol no te pueden hacer No, entonces sí, en el último minuto, no, sí, que no sale el arquero Que Merlo se queda atrás viendo Y Césped llega tarde en el cierre Me parece más un tema de Pato Álvarez que no sale, no sale a meter presión No sale a meter presión y el otro, digamos, tiene más libertad Para simplemente empujarla, porque la pelota entra casi por el medio Así es, sí, un poquito lo de Patricio Álvarez Este, dos, tres goles, este, un poquito... Bueno, por eso, quiero quedarme con lo positivo Cristal anotó cuatro goles en un tiempo Una cosa de locos Sí, y que nunca ha pasado en un partido Mr. Chip, incluso tu tío, tu tío o algo En un tiempo Espectacular, porque Cristal anotó cuatro visitas desde hace como 40 años Entonces, en Bolivia Este es un golazo, para mí el gol de partido Es que es un delanterazo De fin en primera, todo Sí, sí, de fin en primera, sin dudar Este es el gol de Canchita A mí lo que me gusta del gol de Canchita es que Canchita levanta la cabeza Mira el balón, le va a volver a mirar el arco Y manda el disparo Que hay una cosa interesante también dentro de este partido de la U de Conce No puedes presionar a esa misma intensidad durante los 90 minutos No Me parece claro en los goles de Cristal O sea, la U deja de... Iba 2-0 arriba, también tú dices, bueno, ya está No, pero lo que voy a decir también O sea, si Cristal reacciona, la U de Conce también reacciona El primer tiempo de la U de Conce fue impecable Sí, muy bueno Me encantó mucho Por más que digan, no, que está igual Yo no creo que estuvo igual Yo creo que Concepción fue superior en el primer tiempo Totalmente, totalmente Por más que el gol llegó por un error en el último minuto del primer tiempo Fue muy bueno Y Cristal, sí tiene una muy buena doble reacción Este gol de Herrera es clave también en la segunda reacción O sea, yo quiero sumar que acá los dos equipos tienen buenas reacciones Sí, sí, los dos, los dos Hay un momento donde Cristal se pudo poner 3-2 en el partido Que no sé si Madrid lo falla, que llega un tiro de esquina Sí, sí Que esa me parece la jugada más clave del partido Porque con el 3-2 ya el partido quizás ya hubiera estado inclinado a la cancha de Cristal Una cosa es que te metan dos goles, otra cosa es que ya te metan tres Claro, que ya lo voltees Exacto, ya al nivel de reacción anímica del equipo hubiese sido distinta, ¿no? Pero más allá yendo al partido Cristal-Alianza Yo creo que Cristal si bien ha perdido también el último minuto Y ha perdido de visita Me parece que a nivel anímico se va con una sensación quizás un poco distinta de alianza Porque has perdido, sí Pero has perdido un partido de visita Y un equipo Y lo que voy, el equipo demostró que tiene gol Y tiene reacción El otro alianza que si bien juega bien, o sea, trata de mantener el orden Te meten un maldazo de agua fría que no te deja la posibilidad de reacción Sí, sí, sí No, pero eso, son dos goles del extremo derecho, un gol del extremo izquierdo y un gol del punta Así que, de que tiene gol el ataque, tiene gol Por ahí quizás la defensa fue, hay un punto Ahora, Reboreo también juega, tiene a Marías desde el minuto 14 Y asumo que como cualquier defensor central te condiciona ya a cada 75 minutos de partido A Reboreo le hace falta mucho los dos partidos que no juegan, me parece Contra Cristal, sí, sí Me parece que estamos en una época del año donde obviamente necesitas un poco más de rendimiento y partidos para irte cuajando Y creo que a Reboreo le hace falta mucho eso Asumo que hoy día no arranca Gianfranco por el tema de experiencia, o sea, bueno Tú dices, bueno, Gianfranco ya juega muy bien contra el alianza y ahí, pero Y contra Bois Y contra Bois, perdón Y, pero ya acá, tú eres técnico también, dices, bueno, Libertadores necesito Por más que, como te digo, hace un rato metió a Pacheco, aunque un tiempo Pero sí, ahí ya la experiencia juega, pues, ¿no? Pacheco, Chorri, Chorri es titular Eh, si hablas, si tú ves el partido, si ya uno ve más calmado el partido de hoy Tú dices, bueno, Chorri y Palacios, hoy le ha ganado el puesto a Pacheco Dos goles en un tiempo, medio clave en las dos remontadas Porque con el Chorri se empatan los dos, el dos a dos Y el cuatro a cuatro son del Chorri y Palacios Tuvo gol Pacheco, lo que tuvo más desequilibrio y todo Pero no, no, no le alcanzó a Fernando Pacheco Sí, digamos, yo, digamos, acá un poco, bueno, como son las cosas Cuesta mucho, digamos, hablar de equipos peruanos hoy día Porque teníamos una visión distinta En el minuto noventa y en el minuto noventa y dos Todo cambió Claro, porque imagínate, era un cuatro a cuatro en Chile Y un triunfo uno a cero alianza contra River Y un cuatro a cuatro, pues, es un resultadazo Por más que, salvo que ya te ha dado cuatro a cero arriba y te lo empatan Mira, un cuatro a cuatro, o sea, este partido va a pasar en un montón de resúmenes del mundo Es un partido de locos Es un partido de nueve copas en un torneo internacional Que he tenido dos respuestas y seguramente van a hablar de eso Un cinco a cuatro en Champions League, es noticia en todo el mundo Imagínate en Libertadores, güey Claro No sé quién es Real Madrid, pero Pero es un cinco a cuatro Que va cuatro a dos, cuatro a cuatro O sea, es un buen partido, ¿no? El que lo ha visto Sabe que es un buen, muy buen partido Por ejemplo acá José Pardo, ¿no? El detalle es que se ve que el equipo con que nos atacaba es muy malo Y teníamos que ganar lo mínimo el empate Yo no sé si muy malo, o sea, vuelvo a decir O sea, hay muy buen pressing de la U de Conce Tiene un delantero como Rubio que ha demostrado ser letal Droguel maneja muy bueno los hilos Está Bayón, lo tiene Sarrolin, es un zaguero muy experimentado El arquero sí, digamos, me deja un poco Sí, el arquero de la Conce sí, sí, sí Como también el Pato Álvarez lo fue hoy día O sea, puede tener tardes mejores, no sé, noches mejores Pero me queda claro que al menos por lo que se ve Y por lo que se ve en el partido de Godoy Cruz Que va a ser un grupo bien peleado Ahora, esto... Y Cristal debe ganar la U de Cruz en Liga No sé quién la escuchaba, lo leí el otro día De que, bueno, de que la U tenía, pues, Carvalho, Sub-Zuc Aunque Sub-Zuc, al final de todo, recién el año pasado vamos a tapar Alianza en el Arpes, Butrón-Galese Y Cristal, con todo respeto de Solís Que es 98, pero no tapa mucho Lo sigue este chico, Emile Franco Que no debuta en primera Y Diego Enríquez, que es Sub-17 Que le parece muy buen arquero Entonces, no tiene Álvarez, pues, alguna vez a Loco Delgado Cuando ya se sentía, pues, este... Le trajeron a Roberano Le trajeron a Roberano Sí Entonces, el Pato Álvarez... Pero también es un mérito que le dan al Pato Álvarez Por la buena final que hace No, yo no te digo que no Pero yo no sé Es que el tema es que a mí Solís Solís fue campeón de un Sub-Americano Sub-15 en el 2013 Pero es que a eso voy Pero Solís no sé si le hace sombra al Pato Álvarez Porque no tiene experiencia en primera Cristal siempre ha sido un buen formador Los tres arqueros de Cristal suplentes Son gateranos Pero no tapó en primera hasta ahorita Ni Solís, ni... El Loco Delgado no había tapado en primera Y le tocó tapar en primera No, está bien No, yo lo sé Pero, no, o sea... No hubo un momento El año pasado Álvarez solamente no tapa Cuando Areca lo convoca Y estoy hablando de Grados Que también ya tenía como cinco años Esperando su oportunidad Y bueno, ahora está en el Acucho Claro, pero lo que voy Es que Cristal en ese sentido No tenía tanto... O sea, Cristal siempre ha tenido la confianza ahorita De un arquero de la reserva O de las menores Que esté como suplente de arquero titular Que en este caso, bueno El Pato Álvarez... Fue Grados, se comió varios años con Penny Exacto Con Álvarez Y ahora, pero bueno Yo no he visto tampoco mucho a Renato Solís Pero lo que yo vi de Emilio y Franco Digamos... No, el Chile fue bueno Fue muy bueno, ¿no? Y es como que... Al menos me da garantías Que, bueno, cuando... Para el hincha de Cristal O sea, se va a sentir un poco más tranquilo ahí A Cristal le toca el martes con Godoy Cruz Acá en Lima Y a Alianza le toca... El miércoles en Brasil Contra el Inter de Brasil Gracias por ver el video